Después de ti más nadie me da nota De la mala aunque no se me nota Y a pensarte he durado que me agota Te estoy sacando pero es gota, gota Ay, dime si ya lo dejaste atrás A mí no se me da, yeah, yeah, yeah Ya no quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle a ver si me funciona Pero si por mí me quedo contigo Tranqui que ya a nadie le digo Eso de venirnos a la vez con nadie lo consigo, yeah No quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle a ver si me funciona Pero si por mí me quedo contigo Tranqui que ya no ya le digo Eso de venirnos a la vez con nadie lo consigo Siento que me estoy perdiendo Quizás la vida me esté hablando No sé qué estás diciendo Pero por hoy sigo bebiendo De los errores no aprendo Por eso es que te sigo llamando la AM Quieres jugar con fuego, ven pa' que te quemes Hay unos pales pero sigo siendo el nene Aunque me paso lo que ando todos los weekendes, yeah Te vi sin ropita y yo dije, yeah No me borré la mente toda esa suciería De nuevo en otra cama aunque no convenía Pero alguien como tú no se olvida, yeah Ya no quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle a ver si me funciona Pero si por mí me quedo contigo Tranqui que ya no ya le digo Eso de venirnos a la vez con nadie lo consigo No quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle a ver si me funciona Pero si por mí me quedo contigo Tranqui que ya no ya le digo Eso de venirnos a la vez con nadie lo consigo No quiero buscarte en otra persona Pero si por mí me quedo contigo Eso de venirnos a la vez con nadie lo consigo